Hoy en Farmacios.com te presentamos Pediasur, un suplemento alimenticio que contiene un aporte extra de micronutrientes que ayudan al correcto crecimiento físico y mental de los niños. Pediasur contiene 25 vitaminas y minerales, DHA, omega 3 y proteína de alta calidad. Pediasur contiene nutrientes de los 5 grupos de alimentos, incluyendo hierro, calcio y vitamina D. Por ello, debido al hierro ayuda a la formación de la hemoglobina, mantiene los músculos fuertes y previene los trastornos cognitivos, aumenta la energía y ayuda a conseguir un sistema inmunitario más fuerte. Por el calcio ayuda a un correcto crecimiento y a una óptima formación de los huesos y dientes. La vitamina D promueve la retención y absorción de calcio y fósforo, ayuda a formar huesos fuertes y previene enfermedades óseas. Al preparar un vaso hay que tener en cuenta la dosificación dependiendo de la edad. De 1 a 4 años se recomienda tomar 5 medidas de cacito incorporado en el envase por cada 100 ml de líquido, de 1 a 2 vasos diarios. A partir de 5 años, la dosis recomendada es de 5 cacitos en 100 ml de leche o agua, de 2 a 3 vasos al día. Los cacitos se disuelven o bien en el agua o bien en leche. Una vez se ha disuelto, se pueden calentar. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Los complementos alimenticios nos sustituyen una dieta sana y equilibrada. Y recuerda, si quieres obtener Pediasur, está disponible en presentaciones de 400 y 850 gramos en diferentes sabores. Chocolate, fresa y vainilla en farmacias.com Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activarte las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!